controvertida, cada vez más mentada por los conservadores, pero cada vez más requerida, solicitada, sección, ¿qué tan tendenciosos andan los medios corporativos hoy en día, en estos momentos? Y mire, es algo de cajón, es casi como que hecho de programas matutinos, de noticiarios, de informativos matutinos, que empiecen analizando las principales cabezas o las principales portadas de los diarios. A mí me da mucha risa cómo lo hacen, porque simple y sencillamente ponen lo que está pasando, leen un poquitito de la nota, y en esa se quedan, ¿no? Sin analizar el fondo o la razón por las cuales los medios de comunicación o los periódicos publican ese tipo de circunstancias o situaciones. A mí me da muchísimo gusto el poder decir que Sin Censura es uno de esos únicos medios independientes que no tiene línea. Por supuesto que muchos de nosotros podremos tener nuestra propia ideología, se vale en el periodismo, podemos incluso ejercer un periodismo militante, podemos por supuesto hacer planteamientos que son muy, muy críticos a ciertas bases, ciertos tipos de ideologías, pero le quiero ser muy insistente en esto y se lo puede preguntar a personas que han trabajado aquí en Sin Censura y que hasta ya se han ido, aquí en Sin Censura no hay línea. Y aquí sí somos libres de decir lo que queramos. Si alguno de nuestros compañeros tuviera una ideología conservadora, podría expresarla, pero no tenemos compañeros. Así no quieren trabajar aquí en Sin Censura, los que tienen una ideología conservadora. El micrófono está abierto para todos. Usted lo ha visto una y otra vez como entrevistamos a personajes de la derecha, de la ultraderecha, porque este micrófono es para todos. Aquí estamos convencidos en la absoluta necesidad de la libertad de expresión. Y puedo asegurarle a usted que Sin Censura no tiene línea ni tendencia. De verdad. Así. Nosotros simple y sencillamente le presentamos lo que estamos pensando y planteando en estos momentos e insistimos en eso. Nuestros análisis, nuestros comentarios son lo de menos. Lo importante es lo que usted opina, lo que usted piensa, lo que usted hace. Usted que representa al pueblo de México. Usted. Usted que nos ve y que nos escucha. Es por eso que me encanta que podamos compartirle estas, las cabezas, las portadas más infames que existen. Porque en los medios de comunicación sí que hay tendencias, sí que hay líneas. Cada diario los especializa en una de esas líneas. Cada diario se identifica incluso con partidos políticos. Ahí tiene, por ejemplo, al periódico Crónica que se identifica con el Partido Revolucionario Institucional desde tiempos memoriales. No nos preocupen, debemos empezar con reforma. Tranquilo, tranquilo. Ya veo donde está ahí cambiando las cosas. Vamos a empezar con reforma en este análisis de medios. Reforma, pues obviamente con el PAN, con la derecha, etcétera. Y tienen ellos esa tendencia. Una tendencia clara, absoluta, que tiene que ser exhibida y que insisto, ¿no? En los muy mediocres informativos matutinos en los que simple y sencillamente analizan las cabezas y leen un poquitito de eso, pues no, nunca cuestionan o critican por qué están publicando esto en los medios de comunicación corporativos. Se quedan a medias. Por eso es que nosotros hemos establecido esta sección para comenzar todos los días. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios hoy y hoy? Miren nada más a reforma y a los demás. como se está acabando obviamente este periodo legislativo, están casi así, ¿no? Desafortunadamente y muy a la política mexicana, están aprobando una serie de determinaciones en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y ayer ocurrió una situación que vamos a analizar más a fondo con una cantidad impresionante de expertos aquí en Ciencensura. Bueno, a lo mejor un par, no exageres, Toño, me van a decir, ¿no? Vamos a estar analizando, pero fíjese, el IMSS-Bienestar asume en definitiva de acuerdo a esta determinación de los diputados y diputadas, pues asume la atención a las personas sin seguridad social con el IMSS-Bienestar, ¿no? Así se asume en una sola, pues en un solo esfuerzo claro y sencillamente, ¿no? Y la tendencia hoy en los medios de comunicación es, si me lo permite, pues confundir términos, palabras y conceptos con tal de engañar a la gente y asegurar que esos que crearon el IMSS-ABI ahora lo entierran como plantea Reforma, ahora lo lo extinguen, ¿no? Insisto, es una, pues vamos, es una tendencia terrible y asquerosa, así andan todos los medios, fíjese, ahí está Reforma, vamos ahora al Universal, en el Universal lo traen en una de sus páginas, por ahí déjenme ver, en el Universal traen lo de Ken Salazar, le ofrezco disculpas, aquí traen pues casi casi asegurando que fue el presidente López Obrador el que contagió a Ken Salazar de coronavirus, el embajador de los Estados Unidos en México, dio a conocer ayer que tiene también coronavirus y que pues se va a estar guardando, que se apega a las recomendaciones de los centros para el control y detección de enfermedades de acá de los Estados Unidos, el CDC, y en el Universal de la prueba más asquerosa infieren que que pues fue López Obrador el que lo contagió, Ken Salazar el visitante frecuente de hablo, o sea, no tienen pero no tienen pero nada, ¿no? Están pero muy asquerositos. Ahí no, le digo, en esta parte no traen lo del Insabi, nos preguntamos por qué, no sé, traen una columna ahí del impresentable de Arturo Sarucán, quien por cierto me tiene bloqueado en Twitter, no sé por qué, yo nunca he hablado de él o sobre él o lo he criticado en Twitter, a lo mejor he hablado aquí en Sin Censura, donde un día de buenas a primeras me bloqueó en el Twitter, imagínense este personajillo, bueno, en la jornada traen lo del Insabi, extinguen al Insabi, sus funciones van al IMSS-Bienestar, bueno, tendría que ser esto, se homologa, en Milenio traen la cancelación de la cumbre antiinflación y esta convocatoria que confirma el gobernador Alfonso Durazo de los gobernadores de la cuarta transformación para una reunión con el presidente López Obrador, ahí le digo, esos son los que están manejándolo de alguna otra forma, en Excelsior llevan otras determinaciones precisamente de la Cámara de Diputados, también en parte del golpeteo, pero ahí llevan esta parte de desaparecen al Insabi, el IMSS atenderá personas inseguro, pues eso es lo que se tendría que hacer, en todo caso, el financiero y el economista, bueno, usted lo sabe, son periódicos supuestamente especializados en situaciones financieras económicas y en primer lugar llevan esta parte de la evaluación del Banco de México en mayo para poner al alza las tasas, pero tienen también esta parte de aprueban en Fast Track reformas en el Congreso, no solamente la del Insabi sino en una serie de situaciones más, en el economista le digo, son periódicos especializados, traen ahí la crítica de que supuestamente solo 4 millones de empleados formales tienen contrato colectivo legítimo, la razón, este periódico de Jorge Chaparro trae esto, le digo la tendencia, diputados de la 4 T extinguen el Insabi, oposición acusa confesión de fracaso, porque insisto, el Insabi fue creado a principios de sexenio pero ahora se homologa todo en el bienestar, para qué tener tantas agencias, dependencias, coordinaciones, organizaciones si se puede todo homologar en uno, pero ya se explicará a su tiempo, en los medios tendrán esta tendencia y chistosona en crónica, a ver si pongo si era crónica directamente a don David, eliminan al Insabi, pasan sus funciones al IMSS y en estar, ahí ve como esto es parte de eso, el sol de México, sepultan al Insabi a tres años de nacido, imagínese usted, el heraldo de México, diputados avalan desaparecer del Insabi, o sea, le digo, hay algunos que no llevan la nota a ocho columnas, pero la mayoría sí, fíjese, el heraldo, el sol de México, todos los que le hemos presentado en crónica, le decía también de la razón, el financiero ahí en una parte más pequeñita, Excelsior también, esa es la tendencia de hoy, e insisto, esos medios faltosos que nunca de los nuncas criticaron como lo hacen ahora, porque así era, yo no me acuerdo en sexenios pasados que criticaran tanto al gobierno, especialmente crónica, que es lista, pues en la vida criticaban ahí algo que hiciera Enrique Peña Nieto, pero insisto, ¿no? Esos medios faltosos, no hay otra forma de calificarlos, que nunca de los nuncas criticaron como lo hacen ahora, hoy atacan por una supuesta extinción del Insabi, cuando simple y sencillamente se homologa la atención a personas sin seguridad social, con eso, el ins bienestar, y esto es en un afán de confundir términos, palabras y conceptos con tal de engañar a la gente, pero creo que lo más asqueroso de todo, lo más preocupante de todo, lo más terrible de todo, es que en algunos de estos medios de comunicación continúan haciendo pues mella, dando foro a las más asquerosas teorías de conspiración sobre la salud del presidente López Obrador, entre estos Reforma, miren, Reforma quedó exhibido como periódico, como publicación de la forma más terrible ayer en la conferencia de prensa mañanera, su corresponsal, Erika Hernández, abiertamente especuló sobre la salud y la vida del presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, le preguntó al secretario de Gobernación Adán Augusto López si pues si eran ciertas estas teorías de conspiración que existen en el ambiente, así decía ella, en estos momentos y pues fue desmentida no solamente con eso sino con lo de los medicamentos en esta tendencia que trae Reforma para tratar de atacar a López Obrador con su planteamiento de que el sistema de salud se convertirá en algún momento en uno muy parecido o mejor al de Dinamarca y de estos países escandinavos que enfrentan un alto desarrollo. Quedó exhibidote así Reforma, hoy pues nada hablan de eso fíjese traen lo de la determinación sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México traen sus notas estas sobre el narco traen lo del Insabi traen lo de el el cártel inmobiliario panista y al coordinador de los panistas a Romero ahí en la Cámara de Diputados y traen un cuestionamiento a la edad del presidente Biden ahora que pues busca su reelección pero no algún día desmente ah bueno obviamente las notas de deportes y y de espectáculos ¿no? que les encantan pero ningún desmentido de cómo fue que exhibieron a su reportera ayer ahí en la conferencia de prensa mañanera y es algo que hace reforma constantemente reforma no se queda calladita así nomás les dice no saben que no va a pasar nada no 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 cuando no están de acuerdo con algo que se plantea por parte del gobierno también en sus primeras planas salen a decir no es que pusieron esto en la mañanera pero la verdad es esta ¿no? según ellos ¿no? no desmintieron lo que significa que en efecto incurrieron en error incurrieron en una pifia en una difamación en una especulación y hoy como si nada en su primera plana ahí en reforma ¿no? ahora hablando de cómo es que están enterrando al insabi para que vean cómo está la tendencia es asquerosa es asquerosa ¿cuál es la nota de hoy? le pido